Está de más decir que hace varios años que Halloween dejó de ser una fiesta extranjera en Chile, pues ya se celebra con todo lo que ello conlleva, como disfraces y el clásico recorrido por las casas buscando dulces, todo esto con la contingencia y la moda de cada año. Y pese a la pandemia, se celebrará de todas formas, incluso ya hay máscaras del coronavirus, con el fin de recordar el peligro que aún tiene la enfermedad del COVID y fomentar la vacunación. Tenemos varios precios, desde 15, 5 mil pesos, 20, 25 mil pesos y una variedad enorme de máscaras, capas también. Hay un virus también ahí. Correcto, acá tenemos la novedad del coronavirus. Esta máscara es furor, ha salido bastante y quedan muy pocas en realidad. Tenemos accesorios también, lo que es manitos para recolección de las pastillas de los niños, tridente y accesorios como uñas y narices de brujas también. Otros locatarios más ingeniosos han sabido reutilizar sus productos. Las tradicionales piñaterías de Barros Arana, venden el traje de la serie La Casa de Papel, ahora como el uniforme de El Juego del Calamar, ambas exitosas series de la plataforma Netflix. Como se pararon las importaciones, estamos trabajando con la mercadería que teníamos guardada, porque de Santiago no llegó nada, pero por lo menos tenemos algo. Ese traje era de La Casa de Papel, pero como es muy similar, la gente lo está llevando como para El Calamar. No me hablen si no se lo autorizo, como dice la serie. María Claudia Rivero vende también las máscaras de esta popular serie y espera ir sumando distintos accesorios de la producción surcoreana para que los iquiqueños puedan seguir esta moda la noche del próximo domingo 31 de octubre. Este año tenemos una novedad. Como pueden ver, llegaron las máscaras de la serie de El Juego del Calamar, que es muy buena. Y tengo las tres máscaras. Y está llegando, calientito, recién salió al horno, la máscara también del líder del Juego del Calamar. Y están llegando los trajes enteritos, en talla M y talla L. También tenemos todo lo que es artículo de Halloween. El año pasado no se pudo celebrar Halloween por el tema de la cuarentena y todo eso. Así que este año, chiquillos vengan porque hay grandes ofertas. Como cada año, Halloween se adapta a las modas, aunque sin dejar de lado los clásicos de las películas de terror, pero sobre todo reiterando el llamado y recordando que los trapaqueños deben seguir cuidándose del COVID-19, un peligro que está lejos de ser una fantasía. ¡Gracias!